El desembarco de la playita El desembarco de la playita El desembarco del gran Ahora me pongo a imaginar Lo que significó aquel hecho Desembarcar de noche Por esta costa No abundan estas playas En el diario de Martí dicen que a las siete y media Se prepararon para desembarcar Ya en aquella fecha era de noche La noche era tormentosa Martí dice que rumbaron mal Llegaron aquí a las diez de la noche En una noche oscura Me pregunto cómo pudieron encontrar esta playita Porque indiscutiblemente en estas costas En las zonas de rompiente fuerte y de roca Habría sido virtualmente imposible desembarcar De puro milagro encontrar un rinconcito Tan pequeño como este Que apenas tiene ochenta metros Para desembarcar Más allá hay una playita un poco mayor Pero después no se encuentran playas Por estos lugares Cuando veníamos en el helicóptero Hacia acá estábamos mirando La topografía del terreno Son montañas ásperas Bastante secas De una vegetación muy difícil de atravesar Y me imagino lo que tiene que haber sido Para Gómez y para Martí Y los demás expedicionarios Pero especialmente para Martí Que Martí no tenía experiencia de la guerra Que Martí no era un hombre físicamente fuerte Que Martí había dedicado su vida A un trabajo de organización A la creación literaria A la creación política Era un intelectual ¿Cómo habrían sido aquellos momentos? ¿De dónde encontró fuerza? A realizar una proeza semejante Remar Desembarcar Cargar con su mochila Con su fusil Con sus Cien balas Caminar de noche por esos lugares Donde nosotros con mucho trabajo Hemos llegado de día Avanzar por todas esas montañas En aquellas condiciones Es algo realmente Increíble Pero él mismo decía Que precisamente De esas situaciones De esa felicidad Que el hombre Encuentra Cuando está realizando Una tarea De esa naturaleza Es que saca fuerzas Y él sacó fuerzas Y nunca se vio en todo el diario de Martí Jamás Se ve una queja Sino todo era optimismo Todo era entusiasmo Todo era orgullo Él decía que había dejado las cadenas Que lo habían acompañado durante toda su vida En la lucha por la independencia de Cuba Y yo creo que fue Una proeza extraordinaria Y este lugar Este es un lugar sagrado ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!